Buenas gente, soy Josep, iba a dormir después del directo de Gogeta Super Saiyan 4, pero la consola se me ha activado de momento con la notificación de actualización del juego y no tendremos New Hero modo girado, sino tendremos New Hero modo Lancazu. Además se han subido el nivel de las cartas a nivel 7, se ha mejorado la estabilidad, esperamos que se haya mejorado mucho, y además dicen que ya tenemos los DLC disponibles. Yo no los he visto en la Store, pero supongo que se van a activar cuando entre el online, porque ahora mismo he intentado entrar online y no funciona, es decir, que aún siguen con el mantenimiento y en la Store no los he visto. Es decir, una de dos, que estarán mañana por la mañana a las 12, una de la madrugada, más o menos como ya salido Gogeta Super Saiyan 4, pero no han anunciado el día. Además dijeron a primavera y aún seguimos en invierno. La primavera empieza el día 21 de marzo, pero lo que sí que está disponible y mañana por la tarde jugaremos a la parte de instituto, luego el mundial la haré el día siguiente ya con las cartas de Aoi, Hino y Uwairan, el modo secundaria Nankatsu. Estoy bastante sorprendido y a la vez contento. Me hacía gracia, ya que el modo New Hero es para ganar a Tsubasa, jugar con el girado, pero por ahora parece ser que quizás tenemos a todos los equipos del plantel del Tsubasa, porque como vemos debajo del Nankatsu hay lugar para todos. Es decir, chicos, que mañana por la tarde hora española, a las 5 o las 6 más o menos, haré directo del modo Nankatsu del New Hero y por la noche directazo con los DLCs si salen, que supongo que sí. Pues nada, chicos, un saludo y qué sorpresote y nos vemos con mucho Bugasa. Pensaba que estaría unos días de vacaciones de Bugasa, pero parece ser que no. Venga, hasta luego y que las pegas.